Televidentes del canal JM Televisión, la nota del emprendimiento de los viernes en Noticias JM. Hoy la hacemos con un amigo que elabora en el mercado público de la ciudad de Valle de Uparo. Desde aquí, desde este punto de trabajo, desde este punto de venta, todos los días, madruga, abrir al público y a poner al servicio de la comunidad los productos y servicios que tiene aquí. ¿Su nombre? José Mausa. José Mausa. Hoy tenemos la nota de emprendimiento con usted. ¿Desde qué hora está usted aquí trabajando? Desde las 5 de la mañana. ¿Todos los días? Todos los días. ¿De qué hora a qué hora trabaja usted? De 5 a 5, a 5 a 4 y media, a 5 así. ¿Cómo está la situación ahorita en el municipio, en el país, con esto de que no hay plata? ¿Hay o no hay plata? ¿Hay o no hay ventas? No, las ventas están un poco quedadas. O sea que no se vende lo que se vendía antes. En este momento que no se vende, siempre usted tendrá un producto. ¿Este qué producto es? Es un suero cocido, que lo hacen para lo que es la empanada y eso, arroz con pollo. Esto está a 4 mil pesos el litro. ¿Usted con esto que hace aquí y con lo que comercializa aquí, sí logra sostener a su familia? Apurado, pero usted sabe que uno sale genia. Uno como trabajador tiene siempre que guardar y, como se dice, ahorrar para sobrevivir. Quiero preguntarle, señor Mausa, ¿cuál es el mensaje a aquellas personas que aún no creen en sus talentos, en sus capacidades, que dicen que el que va a nacer con plata, del cielo le baja? Hay que trabajar y luchar la vida para poder seguir hacia adelante, para buscar una mejor calidad de vida y madrugar, porque el que madruga Dios lo ayuda. El que madruga Dios lo ayuda. Es la nota que tenemos hoy en el emprendimiento, desde aquí, desde la parte de atrás del mercado público de la ciudad de Valle de Upar, para Noticias JM, Juan Alberto España.